Solo en mis trajes No hay nada que mostrar Tan solo como yo Te lo miraré Sin tristeza y dolor Porque seguí Tristando De noche y día De noche y día No habría más Tristezas Si me llaman Por el teléfono Encerrado En mi cuarto estoy Llorando hasta el cansancio Tristezas Tanto solo por ti Yo seguí Tristezas Tristezas Tanto Toda mi vida Toda tu vida No habrá más Tristezas 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 Aplausos